Yo ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la pido por aquí o la pido por allá Yo la busco, yo la busco aquí chica yo Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo les puedo decir que sin ti Mi vida no puedo vivir Y yo quiero que te lo vuelva a saber Que te gusta cariñito mi amor Que la dieta de besitos sigo así Ya yo quiero que te lo vuelva a saber Que te gusta cariñito mi amor Que la dieta de besitos sigo así Ya yo quiero que te lo vuelva a saber Yo quiero que te lo vuelva a saber Yo ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya Si la pido por aquí o la pido por allá Ya he perdido la noción del tiempo No se la hora, el día ni el momento Si alguien sabe dígamelo Ya se ha pasado un año, siglo, una eternidad Y yo quiero que te lo vuelva a saber Que te gusta cariñito mi amor Que la dieta de besitos sigo así 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 Y yo quiero que te lo vuelva a saber Que me dejes un cariñito mi amor Que me dejes un cariñito mi amor Que venga alguien de aquí a Chilayo Si la pido porque yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo quiero, yo quiero, yo quiero tu cariñito Yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, que yo quiero Que me llenes de besitos Que me dejes tu cariñito Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, que yo quiero No aguanto más ni un segundo Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, que yo quiero Como un loco por el mundo Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, que yo quiero Y la busco por aquí mamá Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, que yo quiero Ahí la busco por allá pero ya sí Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, que yo quiero Y yo la vine a buscar Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, que yo quiero Y en chicle y olio la voy a encontrar Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, que yo quiero Zaperon voy a estar acá Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, que yo quiero Para ponerte a gozar mamá Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, que yo quiero Y la busco por allá Mano arriba la gente zaperonquera Que me dé, que me dé, que me dé su cariñito Yo lo necesito Que me dé su cariñito A cara me la hito Que me dé su cariñito Porque yo quiero un besito Que me dé su cariñito Dámelo poco a poquito Que me dé a tu cariñito Ay rico, rico, rico Que me dé, me dé, tu cariñito Cariño, 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 cariño Que me dé a tu cariñito A cara me la hito Que me dé, ma,кий, pal, pal, pal Dale un cholilo Que me dé su cariñito Zaperon, zaperon Que me dé, tu cariñito Necesitan cholilo Dámeme de tu cariñito Rico y sabrosito Dámeme de tu paliñito Yo quiero que tú puedas a mí Que sin ti mi vida no puedo vivir Ay, 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 qué rico tema cariñito para todos ustedes